Nos encontramos sobre calle Sonda, donde se dio el siniestro rival que terminó con la vida de Lucía Rubiño. Estamos con el fiscal Iván Grassis, está por realizar la despensión ocular y precisamente las pericias de buenas noches. ¿Qué detalle nos puede contar de lo que se va a llevar a cabo? Bueno, como ya ha sido informado, en el día de la fecha han iniciado las pericias por la tragedia en la que falleció Lucía Rubiño. Están todos los peritos en el lugar, ya han empezado a trabajar en horas de la siesta, ahora van a continuar en horas de esta tarde noche. En este momento, dentro del trabajo que van a realizar, es posicionar vehículos y distintas mediciones comparadas con las tomas que se obtuvieron de la Cámara de Vigilancia del ex Chango Mas. Esos son más o menos el trabajo que van a continuar en el día de la fecha y van a seguir mañana y probablemente pasado. Es totalmente independiente de la justicia de San Juan y no vemos este trabajo. Si bien están prestando colaboración ustedes. Perdón, no lo entendí. El trabajo del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, ¿cuál es su posición, si se quiere, en este sentido en la causa? Ellos han sido convocados como peritos. Ellos tienen que responder como peritos. Acá están los peritos convocados por el Ministerio Público, que en este caso son de Mendoza. Ya informé en reiteradas oportunidades el por qué. Están los peritos de la defensa y los peritos de la familia, es decir, la parte creyente. Doctor, ¿podría llegar a cambiar algo o tener algo nuevo esta causa trabajando en horas nocturnas, digo, con esta reconstrucción del hecho? Y es lo que esperamos, que dé luz exactamente sobre lo ocurrido ese día. Toda vez que, vuelvo a decir, ellos son peritos, son especialistas y son los que me tienen que brindar el día de mañana en su informe las preguntas o puntos de pericia oportunamente solicitados. ¿Van a haber testigos en este momento? No, no necesariamente porque es un trabajo de peritos. ¿Cuánto tiempo aproximado se va a llevar el trabajo de esta jornada, doctor, y teniendo en cuenta que mañana van a continuar? Desconozco, eso es lo que demanden. Eso lo despondrán los peritos, vuelvo a decir, tanto el Ministerio Público Fiscal como los abogados solamente estamos colaborando con presencia, pero los que manejan la pericia, los que toman y realizan la pericia, son los peritos. ¿Llegará y no va a estar en el lugar, doctor, para la reconstrucción? No, 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 porque no es una reconstrucción al estilo de juicio, esto es una reconstrucción virtual, o sea, lo que se haga acá se va a plasmar de manera digital el día de mañana. ¿Se ha trabajado en el sector de monitoreo del hipermercado que hay acá también, en cuanto a estos peritos de Mendoza? Es lo que van a trabajar ahora, exactamente. Se trabaja en simultáneo, vamos a aclarar. Exactamente, van a estar en la sala de monitoreo del ex Chango Mas y acá, con la posición de vehículos. En los próximos días que esto dure, ¿qué más se puede hacer? ¿O va a ser todo más o menos de lo mismo? ¿Volver a ubicar los autos y demás? Eso lo disponen ellos, vuelvo a decir, si van a medir hoy solamente la banquina y mañana van a medir los pianitos, o van a analizar la cantidad de luz artificial que hay, eso lo deciden los peritos. Yo no tengo injerencia alguna, salvo los puntos o preguntas que oportunamente les realicé, que me tienen que contestar en su informe. Sabiendo sus conocimientos en la causa, en la escena, ¿está tal cual se dio ese día, digamos, el siniestro? ¿O se ha modificado algo debido a los pianitos estaban, otras partes de la... No, ha sufrido pequeñas modificaciones, al menos en mi entender. El tema de los pianitos antes estaba incompleto, fueron completados días después. ¿Eso puede cambiar en algo, doctor, que estén los pianitos en forma completa y no como el día del siniestro? No necesariamente. Las preguntas que se basan de algún modo en los puntos de pericia o la imputación es si, en este caso, la persona a quien se le atribuyó un delito para ser investigado era si invadió carril. El pianito solamente es una marca en la calzada, pero no la que determina el medio de la calzada.